Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Se te notan los ojos En el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien Nos volvemos muy niños Nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire Cuando amas a alguien Y ya te ves como antes Todo tiene otro color Mi cielo Tiene un nuevo sol Que me regala Tu mirada Cuando amas a alguien Entregas la vida Dando todo es bueno Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Y ya no esperas nada Canto Si amas como te amo a ti Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Solo importa la hora Y se escucha el silencio Cuando amas a alguien Y parece mentira Todo es tan perpetuo Que parece un cuento Cuando amas a alguien Y ya nada es como antes Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala Y me regala tu mirada Cuando amas a alguien Y entre ellas La vida Dando todo es bueno Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Y ya no esperas nada Y ya no esperas nada A cambio Sigamos como te amo a ti Es infinito Es infinito Es infinito Se pierde el miedo A volar Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien entregas la vida, malo todo es poco Cuando amas a alguien solo tus palabras se definen dos, es todo Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien solo tus palabras se definen dos, es todo